Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación Si hay mujeres en Durango, hace conciencia de la violencia contra la mujer. Esto con cifras que alarman todavía en cuanto a este tipo de violencia. Contemplan las estadísticas de la denuncia de los delitos, contempla una violación sexual cada tercer día denunciada en el estado de Durango. Aquí ya estamos hablando del estado de Durango, eso es una cada tercer día denunciada. Ahora recordemos que en muchas ocasiones no se denuncia porque generalmente o hasta un 70% son las violaciones sexuales que ocurren por parte de los familiares cercanos. Eso tenemos a nivel nacional, el grupo de información en reproducción elegida nos pone en tercer lugar con violencia obstétrica, 14 quejas. Aquí a nivel local, Esmeralda, 34 llamadas diarias aquí en Durango y 34 en Gómez Palacio, son mil al mes. En lo impresionante, el centro de justicia para mujeres, 1300 casos atendidos y nada más 23 judicializados porque son leves. Si las heridas no tardan en sanar más de 15 días, no se judicializa. O sea, hay otra reforma que tienen que hacer los diputados, o sea, que se atienda con más severidad a los que violentan a las mujeres. En el municipio, 700 detenidos en lo que va del año, remitidos por violencia. En el Instituto Municipal de la Mujer atienden 400 menores, de los cuales el 10% es por abuso sexual. El centro de justicia para mujeres también nos habla de 36 abusos sexuales y 17 violaciones a menores. Asimismo, aunque no quiso entrar al tema político, también la Asociación 6 Mujeres en Durango se solidariza con cualquier mujer que sufre de violencia política. Es violencia política, si lo hacen por el hecho de ser mujer, si dicen porque eres mujer, por eso te pasa eso, o por eso no actúas de manera adecuada porque eres mujer. Entonces, en ese caso, sí lo consideramos una violencia política hacia las mujeres o violencia institucional. Debería de meter orden ahí el presidente municipal o alguien que esté, o sea, que se trate con respeto y con igualdad a las mujeres cuando desempeñan una posición igual. Deben ser tratadas iguales. No solemos en política meternos mucho, pero respaldamos a cualquier mujer que sea agredida. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco.